Fue el mismo Biden quien impulsó las expectativas cuando antes de su llegada habló en Twitter de la década decisiva para el clima global. La crisis climática afecta a la seguridad de la humanidad, a la seguridad económica, a la seguridad medioambiental, a la seguridad nacional y a la propia vida del planeta. Especialmente los países en desarrollo esperan una señal clara de Estados Unidos para compensar los daños climáticos. Pero también el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo sufrió las consecuencias del calentamiento. Inundaciones en el este, olas de calor e incendios en el oeste, como aquí en California. Y también una sequía extrema. El nivel del río Mississippi está en un mínimo histórico. La administración de Biden invierte en la protección del medioambiente en su propio país. A mediados de agosto el Congreso aprobó un fondo de 370 mil millones de dólares para la ampliación de energías renovables y otras medidas. Nuestro departamento de energía estima que la nueva ley reducirá las emisiones en Estados Unidos en unos mil millones de toneladas en 2030 y dará un nuevo impulso al crecimiento económico basado en la energía renovable. La motivación de Biden es, por tanto, no del todo altruista, ya que los daños climáticos son también daños económicos. Y Nuria Tesón está en Egipto con más detalles de esta cumbre para nosotros. Nuria, ¿qué tal? Bueno, Biden ha prometido que su país cumplirá su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. ¿Qué más ha dicho el presidente? Cuéntanos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar es un compromiso muy importante porque recordemos que Estados Unidos es el segundo país del mundo que más gases de efecto invernadero emite. El presidente Joe Biden se ha dirigido a los asistentes reconociendo que esta crisis climática global representa una amenaza existencial, pero antes de su llegada ya se había preparado el camino para algunos de los anuncios que se iban a realizar a lo largo de su discurso. Se anunció un plan nacional para tomar medidas contra esos gases de efecto invernadero, contra las emisiones de metano en concreto, que es uno de los gases de efecto invernadero más potentes y principalmente procede de la industria del gas y del petróleo, algo que ha llevado meses de presión por parte de esos lobbies dentro de Estados Unidos y se espera que se reduzca en un 87% precisamente las emisiones de ese gas con respecto al año 2005. Pero también se han anunciado más fondos para hacer frente a la crisis climática en diferentes países y en diferentes zonas del mundo. Entre ellas, una de las medidas más importantes ha sido el anuncio de un fondo de 150 millones de dólares para planes de adaptación climática en África. También se anunciaron medidas concretas para Egipto, para ayudar a la contribución de la transición ecológica en Egipto. Y Biden ha explicado que se trata de medidas urgentes y necesarias, que la guerra de Rusia ha acelerado o aumentado la urgencia de que se deje de depender de esos combustibles fósiles. Bueno, más dinero para países en desarrollo. ¿Cómo ha reaccionado el resto de países al discurso de Joe Biden, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los mayores contaminantes del mundo? Bueno, pues como bien has dicho, es uno de los mayores contaminantes del mundo y todas las medidas que anuncia se reciben con cierto escepticismo. Principalmente porque, al mencionar la guerra de Rusia, una de las reacciones o de las consecuencias que ha habido globalmente en países como Alemania, por ejemplo, es que se ha demandado un mayor suministro de esos combustibles fósiles que generan tantos gases de efecto invernadero en el corto plazo y que van encaminados a ayudar a reducir la presión sobre los consumidores que tienen que pagar las facturas mucho más elevadas que hace un año antes de que se iniciara ese conflicto, esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Así que el escepticismo ha sido reinante. También ha habido escepticismo porque muchos esperaban que la llegada de Biden supusiera un comentario, una condena de la situación de los derechos humanos en Egipto, porque desde que empezó la cumbre se está hablando del activista y bloggero egipcio en Hualga de Hambre, ala Abdel Fattah, y el presidente Biden no lo ha mencionado, pero sí se ha reunido antes de dar ese discurso con su homólogo egipcio, ala Abdel Fattah, que le ha asegurado que tiene una estrategia nacional para los derechos humanos y que desea desarrollarla en ese sentido, aunque recordemos que por el momento en Egipto hay 60.000 prisioneros políticos. Muchísimas gracias, Nuria Tesón.